Sí, ¿quién es? Caballero, es Amazon. Ah, bien, déjalo ahí en la puerta. Déjame ver. ¡Diablo, me llegó el kit de ser bichote, bitch boy! Es más, dale, que voy para el estudio a practicar. Dame un break. ¡Hacho, yo tengo 40 pistolas! Yo soy el más bravo, el más letra que tiene. ¡Hacho, no me escucho, Charro! Déjame probar esto, espérate. Primeramente, mascavicho, dime quién te dijo a ti que tienes flow, que tienes letra pa' poder medirte a mí. Y en la primera vacilando el culote lo partí. Es 31 de octubre, hijueputa, tricotriz. Así que mamá, becerro, mamá, becerro. En la segunda y con esta el capítulo cierro. Mamá, becerro, mamá, becerro. Tú y tú a tu compañía me chupan el mamero. Así que mamá, becerro, mamá, becerro. En la segunda y con esta el capítulo cierro. Mamá, becerro, mamá, becerro. Y el que dijo que el MD está más loco que el ciervo. Este tipo es masoquista, tiene un problema mental. Lo que le gusta que lo vio le al sonar instrumental. Eres bruto, eres morón, no te escuchas al grabar. Tipo, tú eres una mierda y no lo quieres aceptar. Pa' mí que tu gente es sordo con problemas auditivos. Tipo, tú no suenas bien, no es un consejo positivo. Escuché tu tiraera y me dio un dolor de oído. Tipo, tú eres súper malo y no me ganas ni de chivo. Eres un ser a la izquierda, un mojón, una basura. Cabrón, tú no tienes flow y mucho menos escritura. Tipo, tú das mochorno, así que quítate que altura. Que te falta con cojones pa' volar estas alturas. Y no me ronques de delivery, que en eso te hago triza. Tu único delivery es el de Domino Pizza. Con esa cara igual que al chico el avión aterrista. Y no me hago una querella por la de esta paliza. Así que mamá, becerro, mamá, becerro. En la segunda y con esta el capítulo cierro. Mamá, becerro, mamá, becerro. Tú y con tu compañía me chupan el mamerro. Así que mamá, becerro, mamá, becerro. En la segunda y con esta el capítulo cierro. Mamá, becerro, mamá, becerro. El que duro que le mete está más loco que el ciervo. Hay tantas letras que tiraste la tuya y lo esperé. Pa' que chupe y vacile encima de la tire. Lístate la boca que se que te le eché. Está mordido, pues tú sabes que el culo te lo traje. Si no busco un cirujano que te destroce el androide. Medio pozo y por fuera ya tiene la hemorroide. Eres mierda que uno caga y flochea por el toilet. Porque la pia está bien duro y sin buzo de enteroide. Tú eres pillo, eres fequero, bochinchero. Tú eres dos caras, un pendejo que solito habla mierda y se la atraca. Me está sacando el jugo a los chamaquitos que graba. Y de espalda los critica y de frente se lo mama. Déjame abrir esto. Ok, capítulo uno. Como ser bichote, escuche este audio. Ok, vamos a escuchar el audio. ¿Llora? Cabrón, llora. Vamos a ver si yo voy a llorar. ¿Qué se me impuso? No, eso es el mismo mensaje que tú envías ahora mismo. Dejé, llora, cabrón. Te lo voy a poner en el mismo oído, cabrón. Ojalá, pues cuenta que estamos aquí. Mamá, bicho. Tú me vas a petar a mí. ¿Con qué cuerpo? Ahora sé yo que los cojones vienen por Amazon. En la segunda y con esta el capítulo cierro. Mamá, becerro. Mamá, becerro. Tú y tú a tu compañía me chupan el mamero. Así que mamá, becerro. Mamá, becerro. En la segunda y con esta el capítulo cierro. Mamá, becerro. Mamá, becerro. Cállate que tú eres un bobo, criado. La gran puta.